e hola que tal amigos de youtube aquí en un nuevo video tutorial les traigo este nuevo plugin y bueno este plugin es para evitar el spam al igual como otro plugin como si no que es el chat word lo que es este es evitar que hagan spam y bloquear algunas palabras que obviamente te lo vayas agregando para que los usuarios este no lo se puedan decir y bueno y este me gustó más porque si se dan cuenta el logo este chat word tiene un problema que al publicar una una ip obviamente se los bloquea pero si tú lo que haces es quitarle los signos de puntuación podríamos usar no sé esto poner punto aquí número este no sé o no sé 121 puntos obviamente esto te lo va a bloquear por defecto eso sí pero si tú haces le quitas los puntos la ip la va a permitir y eso es algo que tiene por defecto que no me gusta y bueno por eso también les traigo este plugin y este plugin lo que dice es obviamente prohibir este tipo de ip ya sean con puntos sin puntos te las bloquea al igual que urls de sitios web bueno obviamente en el link de descripción les dejaré el link a nuestro plugin es muy fácil es muy fácil de usar no es mucha ciencia esto es un siguiente configuración obviamente creo que estoy diciendo obviamente necesitas chats tienes que darles este permiso chats url que puede hacer clickear publicar publicar básicamente no obviamente estos son los comandos que tiene esos son para agregar a la playlist que sería este las reglas o las ip permitidas que podrían publicar en el servidor así pueden agregar la configuración bueno eso sería ahí básicamente y obviamente el lenguaje tiene soporte para lo que es español entonces en este tipo que vamos a ver eh no obviamente que estas son las versiones que tiene ahí es claro es la que este sea de tu conveniencia o el servidor que tenga vamos a minimizar esto aquí tengo el plugin acá se va a decir la carpeta el servidor vamos a meter la carpeta plusbit vamos a meter la rastra e iniciamos el servidor voy a pasar mientras se cargue al servidor bueno ya cargó el servidor como podemos ver así el loading obviamente lo podemos ver en plugins y en la carpeta anti-dd se nos va a crear el log se nos va a crear una base de datos de de todo lo que este desinforme el plugin en este caso que ya se que hagan el spam de ips o de urls en este caso o otro tipo de spam vamos a poner la white list la white list para este agregar las ips o urls permitidas la config vamos a manejar la config y bueno obviamente aqui esta en en ingles ver listo en este caso la vamos a poner en español entonces vamos a borrar la s la n y lo vamos a poner s obviamente es el comando que va a ejecutar este ahora si que un jugador pase el límite que en este caso son tres veces se los hace tres oportunidades que tiene para que deje estar haciendo el spam o si no que saque lo que quede o lo vane igual esta click comando para kick en este caso lo va a sclpen le va a hacer un ban lo va a dar de bajar temporalmente no le va a dar un ban pero un ban permanente le hace a mi la buena clava este es el tiempo el que ahora si que le va a dar el tiempo de ban que en este caso creo que son cinco minutos este es el spam mensaje en este caso cuando escriban en mayúsculas o hagan otro tipo de spam obviamente todo spam no hagas spam en este caso lo podemos manipular no hagas spam en este caso y tenemos don't not aversi este sería el mensaje cuando publicaría una ip url en este caso no no publiques no publiques no hagas spam en este caso este es el mensaje de notificación este es el mensaje de notificación el join mensajes cuando entres este te diga que el plugin esta cargado spam detección osea para que te detecte que están haciendo spam el url que les acabo de decir que están haciendo este spam de sitio web el ip detection igual ip de servidores otro tipo cap detection eso no se muy bien que es el spam de números y letras al máximo son 20 spam protege capital word son 80 letras spam word de mundo así no se muy básicamente que es esto necesitaré averiguar obviamente los comandos que va a detectar el msg que es mensajes privados el igual el text el mensaje todos estos son casi este un chat privado para este usuario ¿no? un usuario para escribirle o enviarle algo a otro usuario sin que se lo publique en el chat que es el global spam word 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 todo lo que vamos a hacer es darle guardar, cerrar, y como dije aquí vamos a dar este comando y vamos a dar control, vamos a pegar, obviamente la borramos en la línea y aquí dice configuración, fila reluat, vamos a entrar al servidor como pueden ver, aquí está la notificación de que el plugin está cargado a ver si yo intento hacer spam, déjenme coger una, cualquier tipo de IP un tipo de IP, y como pueden decir, aquí dicen no hagas spam en los servidores, acabamos de interactuar aquí podemos hacer, no se, si viene mucho, igual no hagas spam que ya sería otro tipo y ahora vamos a probar con el sitio web, aquí tenemos el sitio web, aquí lo sé creo que esto no, esto debe tener algunos problemas, voy a aceptar con otro tipo, si, no, por lo que bueno, eso ya lo regalé ah, no, son segundos como dije fueron 5 segundos nada más obviamente creo que la config no se cargó, así que voy a darle stop stop, stop, aquí, espero que se cierre el servidor y bueno, eso sería básicamente todo, este, para lo de la config que se me ha olvidado, obviamente tienen que parar el servidor, para que se agarra lo que es la configuración de, que sería el español, obviamente aquí también voy a incorporar el plugin Así ya Puro Detection Esto no sé por qué no lo detecta Obviamente Esto lo tendría que checar Y bueno, espero que les haya gustado el tutorial No olviden dejar Sus dudas o comentarios que tengan sobre el plugin O que quiera ganar Un tutorial de otro plugin Y bueno, nos vemos en el próximo video Hasta la próxima, chao